IMPORTANTE NOTICIA SE DIO A CONOCER SOBRE MARCOS ROJO Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Uno de los jugadores más experimentados del equipo de Boca El técnico Mariano Errón está deseando volver al equipo para mejorar la defensa del equipo y tener un líder en el vestuario. La ausencia de Rojo ha sido destacada por el mal momento que atraviesa el equipo. Sin embargo, el jugador aún está en proceso de recuperación de una lesión de ligamentos y debería estar listo para unirse al equipo en otro mes. Si bien Rojo espera volver al juego y ayudar al equipo, sabe que debe continuar trabajando individualmente para recuperarse adecuadamente. Boca sigue de cerca su evolución y espera con ansia su regreso a las canchas. Aunque Rojo apuesta por volver a jugar cuanto antes, sabe que su recuperación debe ser cuidadosa y paulatina para evitar futuras lesiones. Actualmente trabaja individualmente con el objetivo de fortalecer su cuerpo y reintegrarse al grupo. Además, el equipo de Boca reconoce la importancia de contar con un jugador experimentado y líder en el vestuario como Rojo, lo que lo convierte en un jugador fundamental para mejorar el rendimiento del equipo. La realidad es que Marcos Rojo está en proceso de recuperación y aún tiene tiempo de volver a la cancha con Boca. Sin embargo, se espera con ansia su regreso debido a su experiencia y liderazgo del equipo. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.